Muchos se tienen que ir de ahí. Macarrulla. Pero no me toque al director de los comedores económicos. Jamás. No me toque al director de los comedores económicos. El doctor Edalferi está haciendo un excelente trabajo en esa institución del Estado. No, yo voy a decir algo Luis sobre eso. Para mí, ese funcionario si no es el mejor, el que esté rankeado como mejor y él está empatado. Es que no hay forma. Es que está haciendo el trabajo que debe hacer. Un director. ¿Quién está en el plan de la presidencia? Eso no existe. Eso se puede ir a una mujer. Esa, la del plan de la presidencia se va. Se va. Chadira. ¿Cómo que se llama? Chadira. Bueno, yo no sé. Es una mujer que no se va. Sí. Aquí no existe el plan social ya. Debió moverse el plan social. Con el simple anuncio. Y si me va a mover el director de los comedores económicos. A un puesto mejor. Sí. A un puesto mejor. Yo voy para la calle. Yo voy para la calle. No, pero lo vas a remover. No, no, no. Si me lo quitan y lo ponen. Yo lo voy a llevar. Y yo no tengo nada de los comedores. A lo mejor. Pero es un funcionario que está haciendo su trabajo. Luis, a lo mejor lo llevan al plan social. Yo creo que él haría mejor. Pero bueno, si va para el plan social. Felicidades. Sí, ahí hay un buen trabajo. Porque él está haciendo el trabajo que debe hacer el plan social. Los comedores económicos son ahora los que están dando la funda. Sí. ¿Eh? Porque la cosa hay que decirlas. Creo que está haciendo el plan social. Yo no he visto. Ni siquiera para la tormenta que pasó en estos días. Elsa. La tal Elsa. Sí. Que se alzó, por cierto. Por cierto, gracias a Dios. ¿Eh? Yo no vi nada. Yo no la vi en el sur haciendo nada. Le están dando presupuesto. ¿A quién? Claro que lo tiene. Eso está intacto ahí. Su presupuesto. Por eso está establecido. Eso está establecido en el... Yo no veo que un camión sale a los barrios. Es que no... Anda un video, ¿no? Anda un video por ahí. No sé si ustedes lo han visto. De un supuesto diputado que tiene un camión. Le mandaron un camión de funda. ¿A un diputado le mandó un camión de funda? Anda un video por ahí. No sé si es cierto o no. Pero el video está ahí. Entonces, esas son de las cosas que hay que corregir. Pero que... Porque no se tiene un... Yo no veo que le está haciendo nada. En este momento no se vio una... Señora directora, si usted no quiere ese puesto, póngase la disposición al gobierno. Porque es que... En este país, como está la situación, con esta pandemia, con este encierro, con esta situación, usted tiene que hacer algo. Así es. Haga algo. Si no, dígame para yo buscarle a otro funcionario porque casi no podemos seguir. Señora Egal Félix, siga trabajando en los comedores económicos. La gente está comiendo. Y comida buena, comida excelente. Dios mío. Funcionario que debe quedarse ahí. Licenciado Mérido Torres, el director ejecutivo de titulación del terreno del Estado. Ese señor también está haciendo un excelente trabajo. Está trabajando. Para quitarlo y... Bueno, para ponerlo más alto lo deben quitar. Porque donde quiera que llegue a hacer trabajo bien. Donde quiera que llegue a hacer trabajo bien. Y lo está demostrando. Pero aquí hay funcionarios que no están haciendo nada. ¡Nada! Es más, mira, me voy a bajar porque a usted no le gusta verme así.